En el lado positivo de la fama, Doja Cat podría ser una de las estrellas pop más grandes del mundo en este momento. Desde que comenzó a lanzar algunas pistas de rap chistosas en SoundCloud a principios de la década de 2010, Doja gradualmente se abrió camino hasta el estatus de superestrella gracias en gran parte a su éxito salvajemente viral de 2018, Mu. Seguirían tres nominaciones al Grammy sin mencionar numerosas tendencias virales de TikTok y múltiples Billboard Top 10. Y sin embargo, esta excéntrica rapera que hace lo que quiere en todo momento nunca ha renunciado a sus muchos temas controversiales y cuestionables del pasado. Porque en el lado obscuro de la fama es un mundo totalmente diferente. Y Doja Cat, bueno, ella podría ser la gran emperatriz de la controversia y pueden garantizar que cualquier escándalo con el que esté lidiando actualmente no será el último. Ya sea que se trate de una prueba en video de Doja diciendo la palabra que empieza con N mientras pasa el rato con incels o célibes involuntarios de la derecha alternativa, trabajando con productores de discos cancelados como Dr. Luke, usando insultos contra los ****** o creando música verdaderamente problemática, a veces parece que toda la razón de ser de Doja es trolear a tantas personas como sea posible. Pero aquí está la cosa, casi todo esto se le resbala como teflón. Tanto así que puede ser difícil juntar todas sus controversias, pero se logró, amigos. Y es por eso que en nuestro episodio más reciente del lado obscuro de la fama, los guiaré a través de algunas de las controversias más grandes de la carrera de Doja Cat. Mi nombre es Ailed y estoy lista para entrar de lleno a este video, así es que los veré después de la intro. Doja Cat más o menos se vio envuelta en controversia desde el principio. Después de convertirse en un exitazo en SoundCloud, su canción de 2012 es Ohai le valdría muchos elogios y la colocaría en el radar de RCA Records, quien la firmó en un contrato conjunto con el sello del productor musical Dr. Luke. En ese momento no había nada inusual en eso, pero solo unos pocos meses después Dr. Luke sería acusado de agresión se*** y abuso emocional por parte de la estrella de pop Keisha. Él negaría estas acusaciones y al mismo tiempo trabajaría en algunos de los mayores éxitos de Doja Cat, incluidos Seiso y Juicy. Ambos sencillos fueron acreditados como escritos por Tyson Tracks. Pero Tyson Tracks es simplemente uno de los muchos, muchos seudónimos que Luke ha usado desde que comenzó el movimiento Hashtag Free Keisha. Eventualmente Dr. Luke dejaría el cargo de director ejecutivo de su marca poco después de que tanto Kelly Clarkson como Pink también publicaran sus experiencias negativas con él. En cuanto a Doja Cat, bueno, ella continuó trabajando con Dr. Luke. De hecho, lo hizo en su álbum de 2021 Planet Hair y en el sencillo You're Right. A pesar de ese hecho, Doja hizo lo siguiente. Se distanció públicamente del controvertido productor, pero seguía trabajando con él. Y cada vez que la prensa le pregunta sobre su relación laboral con el hombre, ella se niega a hablar o le dice algo como esto a Rolling Stone. Hace mucho tiempo que no trabajo con él. Hay cosas por las que está acreditado donde digo, no sé, no sé si hiciste algo ahí. No creo que necesite trabajar con él en el futuro. Yo sé eso. Una declaración bastante condenatoria excepto por el hecho de que casi tan pronto como salió de su boca, se retractó explicando que no pretendía dar a entender que Dr. Luke no ganó sus créditos en su música. Queda por ver si Doja Cat vuelve a trabajar con él o no, pero de cualquier modo Doja Cat ya tenía canciones controversiales en su catálogo de música de las que preocuparse y esas no tenían nada que ver con Dr. Luke. Como alguien que se hizo popular por primera vez en Soundcloud, gracias en gran parte a pistas llenas de bromas, no debería sorprendernos saber que no toda la música de Doja Cat es lo que la gente llama hoy políticamente correcto. Ella definitivamente camina por la delgada línea entre la sátira y la ofensa y la mayoría de las veces no logra aterrizar en un lado. Las cosas comenzaron de manera bastante simple. En marzo de 2014, Doja lanzó el video musical de su canción So High y casi de inmediato se convirtió en un éxito. Pero en los últimos meses, y hay que decirlo después de años de muchas más controversias, algunas personas han regresado al pasado y recontextualizado esa canción. Ahora el video está siendo criticado por sexualizar y apropiarse de la cultura hindú y por la frase, ahora ambos parecemos asiáticos. Refiriéndose a cómo se ponen los ojos de las personas cuando están pachecos y está siendo criticada por estereotipar. Y esa ni siquiera es la canción más controvertida de la carrera de Doja Cat. En noviembre de 2015, Doja subió una canción llamada Didn't Do Nothing a su cuenta de Soundcloud solo para eliminarla poco después. A pesar de que eliminó la canción poco tiempo después de subirla, la canción resurgiría en mayo de 2020 y comenzaron a circular rumores de que originalmente Doja había escrito la canción como respuesta a la muerte de Sandra Bland en julio de 2015. Algo que Doja negaría rotundamente. Todas estas acusaciones se vieron envueltas en la tormenta de fuego que fue la controversia de la sala de chat de la derecha alternativa de Doja. Pero antes de reflexionar sobre cómo se desarrolló eso, recordemos cómo casi la cancelan poco después de aparecer. Después de dedicarse a la industria de la música durante más de 5 años, Doja Cat encontró su primer gran éxito con su video musical casero y pixeleado Moo. Ganándose muchos fanáticos por la naturaleza tonta de la pista y la alegría pura que prácticamente irradiaba. Pero solo dos semanas después la fiesta casi se acaba. Porque algunos usuarios de Twitter descubrieron algunos tweets viejos que Doja había escrito sobre las personas homosexuales cuando aún era una adolescente. Muchos de los cuales hacían un amplio uso de palabras despectivas en referencia a otros artistas como Tyler The Creator y Earl Sweatshirt. Para empeorar las cosas, cuando Doja se dio cuenta por primera vez de lo que había sucedido, respondió riéndose de la situación. Luego rápidamente se puso a la defensiva sugiriendo que solo porque usó esas palabras no significa que odia a las personas homosexuales. Obviamente esto solo haría enojar a un montón de gente e incluso la estrella de Will and Grace, Debra Messing, le contestaría en Twitter. Y esto pareció despertar un poco a Doja Cat por lo que escribió una larga disculpa a todos en la que trató de enmendar el uso de un lenguaje horrible y despectivo. Solo que, por extraño que parezca, a la mañana siguiente su disculpa fue eliminada. Poco tiempo después apareció un video de Doja Cat usando la palabra una vez más y se decía que la había grabado después de su disculpa en 2018. Pero, para ser honesta, no hay forma de verificar exactamente cuándo se hizo. A pesar de lo malo que ya es todo esto, sin duda la mayor controversia de la carrera de Doja Cat fue su inexplicable decisión de participar en una serie de salas de chat moralmente cuestionables. En diciembre de 2019, mientras hablaba con Paper Magazine, Doja admitió que como pasatiempo, a menudo participa en salas de chat religiosas. Nadie realmente le prestó atención a esta pequeña parte de la entrevista, pero en ese momento ella les dijo La gente me molestaba y usaba un lenguaje horrible, lo peor. Y yo simplemente no entendía por qué la gente estaba tan loca ahí. Entonces me convertí en la persona que haría bromas ofensivas y haría cosas fuera de lo común. Unos meses más tarde comenzaron a aparecer los primeros rastros de Doja Cat participando en una de estas sesiones de chat. Comenzando con un usuario de Tiny Chat que tuiteó que la había visto en el chat esa noche. Un poco menos de un mes después se crearía un hilo en Twitter sobre la participación de Doja Cat en la sala de chat Tiny Chat, conocida como Tea Time Chats. Se publicaron videos que la detallaban expresando algunos comentarios que parecían racistas. Persistieron otros rumores como que Doja también se des***** en estos chats y haría un montón de gestos lascivos. Pero a favor de Doja, casi la misma cantidad de usuarios han declarado que nunca la escucharon decir nada r***** y dicen que Tea Time Chats no es específicamente una sala de chat de extrema derecha o explícitamente r*****. Independientemente de eso, a finales de mayo de 2020, el hashtag Doja Cat is over party era tendencia en Twitter, lo que dejó sin palabras a la mayoría del ejército de Doja Cat. Después de que este rumor comenzó a circular, Doja Cat finalmente respondió a todo, incluido el drama de su antigua canción Didn't Do Nothing, que había resurgido durante el curso de esta controversia en la sala de chat. En ese momento Doja negó haber participado en conversaciones r***** y que la canción tuviera algo que ver con la muerte de Sandra Bland. En cambio, en un intento de querer cambiar su significado, dijo que la canción fue escrita como una respuesta a las personas que usaban ese término para lastimarla. Al final del día, muchas, muchas controversias, al menos Doja Cat sabe que no debe creerse un modelo a seguir para nadie. Recientemente le dijo a sus fans, si eres un verdadero fan mío, si eres joven, mi comportamiento no es algo que siempre deba seguirse. No soy perfecta, no debería estar haciendo estupideces, pero también necesito defenderme en lugar de hacer un video que sea diplomática y políticamente correcto. Simplemente no quiero ser la persona que te engañe. Lo que para mí significa que en el futuro previsible, Doja Cat continuará existiendo en la precaria posición de ser uno de los artistas más famosos del mundo, que está a sólo un mal tuit de ser cancelado para siempre. ¿Cuándo sucederá? ¿O ocurrirá? Eso aún está por verse. Por ahora, ya repasamos el lado oscuro de la fama de Doja Cat. Mi nombre es Ailed y espero que este video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Denle harto amor, compartanlo harto, comenten harto. Si quieren también nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales que aparecen por aquí. Me pueden seguir en mi Instagram personal que aparece por acá. Y pues nada, yo los estaré viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos prontito. Bye!